Nada mal, es en la peluquería donde ha estado esta tarde Débora Sebastián, una peluquería muy peculiar y qué bien que te han dejado, Débora, ¿qué te han hecho? ¡Uy, qué trenza! ¿Habéis visto qué recogido me han hecho? Y tengo que decir que no he ido a una peluquería porque aquí en Camarillas no hay servicio de peluquería más bien la peluquería ha venido hasta aquí Es esta caravana que visita a los food truck americanos las furgonetas estas que van de un sitio para otro vendiendo comida Bueno, pues esto es lo mismo, pero con el servicio de peluquería Quiero que entréis por dentro para que veáis lo bien acondicionada que está Todos los servicios que puede hacer cualquier peluquería de una ciudad lo hacen aquí, cortan, tiñen el pelo, mechas y claro, sobre todo ahorra muchos kilómetros a los vecinos del pueblo Asunción, qué guapa te han dejado La verdad que sí me han dejado bien, estoy muy contenta ¿Cuántos kilómetros te ahorras al tener hoy aquí esta caravana? 52 52 kilómetros es lo que tendrías que recorrer para llegar a la peluquería más cercana No a la más cercana, pero sí a la que yo puedo acceder porque voy con la ambulancia de la Cruz Roja Claro, es que este servicio es muy importante sobre todo para la gente mayor que tiene dificultades para lavarse el pelo Un negocio muy necesario, ¿verdad, Rosa? Sí, la verdad es que esto es una maravilla La gente, sobre todo para la gente mayor que no se puede trasladar a otros sitios, a otros municipios y todo esto La verdad es que esto viene fenomenal Oye, ¿cuánta gente entra ahí, Débora? Los vecinos están encantados Aquí entran hasta ocho personas, me han comentado, han llegado a entrar aquí ¿Qué le habéis hecho hoy a Rosa? Pues aquí hemos hecho un servicio completo, tinte, corte y peinado Y qué guapa está Rosa Muy buena visión de negocio tuvieron esta pareja de peluqueros porque aquí en Aragón hay más de 400 municipios sin peluquería y decidieron montar una móvil que se fuera moviendo de un sitio a otro para poner guapa a la España vaciada Así que todos contentos, yo también, con mi recogido y como para no estarlo, porque el negocio va sobre ruedas Y nunca...